Continuamos, seguimos nuestro programa, ¿cómo está? Yo, bueno, feliz por seguir acá al aire y poder difundir nuestra música santiagueña, ¿no? Gracias por el cariño, gracias por el afecto de todos los seguidores de las redes sociales, de todos los seguidores de nuestro programa, canal de YouTube, que nos pueden seguir por YouTube en Morena TV, en Facebook, Morena TV, Morena Cumbia, en Instagram. En Instagram nos deben seguir mucho, mucho, porque hay un gran sorteo fin de año. Y el que no nos sigue en Instagram, que seguramente no hay muchos que tengan Instagram o sí. Bueno, los que tienen, o si no, háganse un Instagram y nos siguen, porque el último día del año hacemos un resorteo. Pero, bueno, no puedo decir hasta que no veo unos muchos ahí. Sí me agregan mucho en Facebook, veo que hay muchísimos y yo ya no puedo agregar más, que muy pronto formamos mi fanpage de todo el staff de Morena Cumbia, así que también se van a poder sumar. Decían nuestras redes sociales, que pueden ver constantemente. En realidad quería agradecer al cariño y los saludos de toda la gente. Te mando un beso inmenso y aprovecho de paso. Seguramente voy a ser reiterativa hoy, porque la verdad son acontecimientos muy importantes que se vienen. Primero que nada, este acontecimiento, este evento que se va a hacer para Tizzi de Fernández, en el Club Independiente de Fernández, justamente. Se va a hacer un evento con muchas bandas musicales, ahí lo podemos ver en placa. Obviamente los príncipes de De La Huara, ya artistas locales de Fernández, muchos artistas santiagueños que se suman a esta campaña de Tiziano, que necesita fondos. Y acá pasó un número de teléfono para que se comuniquen con su mamá, que está así, requiere que todos colaboremos con ellos. Les parece que se comuniquen y de paso, obviamente lo conocen a Tizzi, que es un sol, les mando un beso grande. Y el 21 de diciembre van a estar muchas bandas solidarias presentándose en Club Independiente de Fernández. Eso lo pueden ver en redes sociales, porque lo están difundiendo. En mi red social también lo pueden hacer. Paso a otra invitación, a seguir colaborando. Yo soy re manguera, así que vamos, vamos. Pelando, pelando la billetera, esa alacena que tiene ahí guardado. Eso que... Voy a contar... Yo odio decir cuando colaboro, odio que me agradezcan, detesto, no me gusta hacer la colaboración, es pública. Pero voy a contar una anécdota muy pequeñita. Y yo, por ejemplo, me compro una yerba, no sé, no voy a decir la marca, una yerba X. Y un té. Y todavía convivo con mis padres, con mi mamá y mi papá. Aquí les mando un beso grande. Entonces yo me voy a ver la yerba en mi casa, que acabo de comprar hace dos días, porque ya había tenido, tenía medio paquete, con él, no sé. Justo viene mi hermana a visitarme y me voy a buscar la yerba y las galletas que había guardado para tomar mate, no sé, después. Y no están ni las galletas ni la yerba. Y le digo mi mamá, mamá, ¿dónde está la yerba? ¿Por qué no hay yerba? ¿Qué ha pasado? Ay, ¿sabes que recién ha pasado una señora que hace un calor? Le acabo de regalar la yerba. Por eso, eso que tienen guardado ahí, ¿les parece que donamos? Hacemos esa campaña, donemos lo que tengamos en la casa, todo lo que no utilicemos. Y sobre todo, alimentos. Estos niños del Hogar San Francisco de Asís de la Católica necesitan alimentos para pasar una Navidad divina. Necesitan productos navideños y obviamente para que pasen una cena hermosa. ¿Les parece que colaboramos con ellos? ¿Se comunican este número con María Coronel ya, ya mismo? Porque ya estamos a días de celebrar la Navidad. Y bueno, seguramente ellos van a estar muy felices de recibir sus regalos, ¿no? Otro anuncio, seguimos con los anuncios. Los espero el 26. Le hago una invitación súper porque ya es el tercer año consecutivo que actuamos, que damos nuestro show en la fiesta patronal de este santo tan nuestro. Una fiesta tan popular, ¿no? Como es San Esteban en Sumamau el día 26 de diciembre. Y vamos a estar cantando para él y para todos sus fieles, sus fieles devotos, perdón, de San Esteban. Y obviamente agradezco y mando un beso inmenso, afectuoso, al joven comisionado, a Jorge Ábalos, comisionado municipal de su mamá. Un beso grande. Es el tercer año consecutivo que estamos, así que feliz. Porque me siento como, ¿vieron cuando se sienten súper cómodas en un lugar a donde van? Bueno, yo me siento súper cómoda de cantar en ese lugar porque hay mucha gente popular que les fascina nuestra música y se bailan, soy santiagueña y se bailan toda la huaracha y toda la cumbia. Así que los espero. Yo voy a estar actuando seguramente, como siempre, en el horario de la fiesta. El día 26 de diciembre a acompañar en estas fiestas patronales, ¿no? Tan populares como es la fiesta de Sumamau de San Esteban. Algo más, seguramente va a estar el doctor Gerardo Zamora que siempre está, que veo que también es muy devoto de San Esteban. Él siempre va con un calor de 200.000 grados. Todos estamos ahí con un calor de 200 grados y la verdad no se siente el calor de tan divino el lugar, ¿no? Obviamente con la parte espiritual que uno va a buscar, a dar gracias y obviamente a pedir. A ver, ¿qué más debo pasar? ¿Qué más debo saludar? Creo que ya no me acuerdo más, pero seguramente lo voy a decir. En los próximos bloques dejo de hablar. ¡Ay, qué largo se hizo! Se hizo re largo. Perdón, perdón, perdón. Las presentamos. Ella es muy divina. Toca acordeón. Toca acordeón. O sea, como que es novedoso en Santiago del Estero. Y sobre todo en nuestro género popular santiagueño, que una señorita toque el acordeón. Me encantó desde que la vi, toda la onda Melina, Melina es divina. La escuchamos, les parece, disfrutamos de su música, de Melina y su conjunto. Vamos. Con ritmo de cumbia, esto es lo nuevo de Melina. Yo sé que es imposible, borrarte de mi mente, no pensar más en ti. Y sé que es imposible, por lo que ha pasado, que regreses a mí. Si mucho te he querido, sabes que por ti vivo, hoy me pagas así. Y dime, si mi amor ya no te alcanza, por decirme que hay confianza, pensaré que puedo hacer. Pienso, que andaré por todas partes, como un loco atormentado, en busca de ti mi amor. Yo sé que es imposible, borrarte de mi mente, no pensar más en ti. Y sé que es imposible, por lo que ha pasado, que regreses a mí. Si mucho te he querido, sabes que por ti vivo, hoy me pagas así. Y dime, si mi amor ya no te alcanza, por decirme que hay confianza, pensaré que puedo hacer. Pienso, que andaré por todas partes, como un loco atormentado, en busca de ti mi amor. En busca de ti mi amor. En busca de ti mi amor. Muy bien, muy bien, me trajo tantas alegrías a mi corazón, no sé, me encantó, me encantó escucharlos. Y obviamente, como decías recién en la presentación, que una mujer esté al mando de esta banda. Bienvenidos, Melina y todo su conjunto. Bienvenido, Néstor. Gracias, gracias. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí en tu programa. Sí, ya nos visitaron hace un año, nos debían la presencia, ya tienen muchas ausentes. Contame, que estábamos escuchando, que están presentando a la gente. Sí, sí, ese es el nuevo material que estamos grabando. Espero que la gente apoye nuestra propuesta musical. Bien, es un adelanto, ¿verdad? Un adelanto, sí, sí. ¿Están pensando lanzarlo cuándo o se van a manejar? Porque ahora todas las bandas solamente mandan dos, tres temas. Yo quería venir con un disco completo, no, parece que ya no se usa eso. Sí, disco completo tenemos y ahora hemos completado, sí, sí, está completo el disco. Bien, perfecto. ¿Y quién trabaja? ¿Quién trabaja dentro del disco? ¿Quién es el que, digamos, dirige, produce? Melina, Melina. Melina. Hola, Melina, buenas tardes, ¿puedes hablar? Bueno, yo no soy la productora, se va a lanzar para dar producciones, de hecho. Bien, y en Santiago, ¿quién lleva la dirección musical? ¿La grabación? Y nosotros dos, y hoy el vocalista, que es mi papá. Papá, Melina, ¿hace cuánto comenzaste? O sea, es como sorprendente, es novedoso que una mujer, sobre todo en nuestro ámbito, en Santiago del Estero, te muestra con la acordeón, ¿no? Y en el género popular. ¿Cuánto que tocas la acordeón? Hace aproximadamente seis años. Mirá, bien, y sos, es bien, es niña, ¿eh? No es, no es, no es grandecita, a ver cuántos años tiene. Veintiuno, re chiquita, o sea que desde los quince ya le da acordeón y escuchen lo que suena. Es que todas las mujeres del otro lado, las que quieren tocar el violín, trompeta, todavía tienen oportunidad. Bueno, la verdad, gracias por visitarnos y es un, la verdad, un orgullo tenerte en mi programa, que estés tocando con tu acordeón y con toda tu banda, felicitaciones a los chicos también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un número de contrataciones, número de contrataciones, por favor. ¿No se acuerda? Bueno, pero por ahí el editor que ya sabe antes que nosotros, él lo está pasando seguramente. Y redes sociales, Melina. Melina y su conjunto se pueden sumar a la fanpage. Nosotros cerramos el programa, ¿les parece? ¿Me siguen deleitando con sus canciones? Sí, sí, no hay problema. Sí, sí. Vamos a hacer más canciones nuevas, vamos a cerrar. Gracias chicos por la visita. Cerramos este bloque con ellos, con Melina y su conjunto. Vamos. Gracias. 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 Dispuso Que lejos tenga que andar Siempre estaré regresando Al pago querido Que no he de olvidar Siempre estaré regresando Santiago añorado No te he de olvidar Un saludo por el amigo Diego Reguizamón De parte de Medina y su conjunto Apenas por unos días Mi pago querido Te recorreré Con cuantas cosas amada Que alivian mi alma Yo me encontraré Viejos sabores que añoro Costumbres que no olvidé Ay mi Santiago querido Tan solo muriendo No te vuelvo a ver Ay mi Santiago querido Tan solo muriendo No te vuelvo a ver Aunque el destino dispuso Que lejos tenga que andar Siempre estaré regresando Al pago querido Que no he de olvidar Siempre estaré regresando Santiago añorado No te voy a olvidar Santiago añorado No te voy a olvidar No te voy a olvidar Santiago añorado No te voy a olvidar 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 Santiago añorado No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Santiago añorado Santiago añorado